Llegamos a Pichilemu porque una de nuestras socias, que es Andrea, trabajó muchos años acá y obviamente yo venía con mi familia siempre a la playa y nos dimos cuenta que era una ciudad que había crecido muchísimo, que había mucha gente deportista que quería verse bien y no había un centro de ese nivel. Nosotros prestamos en Aquarium servicios estéticos no invasivos, son servicios reductivos, tratamientos reductivos, todo con aparatología de último nivel, tratamientos faciales para tratar el acné, las manchas de la cara, qué sé yo y también tenemos depilación láser con la última tecnología y el tratamiento que tonifica y quema grasa a la vez. Son todos tratamientos con maquinaria que los atiende nuestra profesional pero que permiten en menor tiempo tener mejores resultados. Siempre las personas que vienen las atiende Macarena que es nuestra profesional, ella es una profesional de la salud, es nutricionista pero además es mesoterapeuta y tiene capacitación en depilación láser, en tratamientos de cavitación, tratamientos reductivos y tiene harta experiencia en realidad, así que está altamente capacitada para atender a todos los clientes que puedan venir. Ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos por Aquarium-Pichilemu o también por Facebook con el mismo nombre, estamos acá en la Galería Punto Comercio, 1480, en Playa Hermosa, Camino a Punta de Lobo, en el segundo piso Local 11 y ahí usted nos puede buscar y nuestra profesional que es Macarena también le va a atender, ahí le va a dar el número de teléfono al cual usted puede acceder y en las redes sociales están todos nuestros servicios con todas las explicaciones para que usted tenga la plena confianza que cuando viene a contratar nuestro servicio son las mejores máquinas con la mejor profesional y con los tratamientos más seguros y certificados.